Hola chicas, bienvenidas aquí a su canal. En esta ocasión les traigo un diseño o un set en forma escultural con los siguientes tonos que les estoy mostrando a continuación. Son de la marca MC y de la colección Destellos. En esta ocasión van a ser esculturales y así es como yo aplico el acrílico en forma. Aquí estamos aplicando lo que viene siendo el color amarillo. Este set va a ser muy cortito, va a ser creo que del número 5, algo así. Y solamente vamos a estar utilizando lo que viene siendo dos colores, como les mostré al principio, que es el amarillo este que estamos colocando y el color salmón. Aquí vamos a estar emparejando lo que vienen siendo los faldones y aplanando bien la superficie para que no nos quede ancha ni gruesa la uña. Este faldón como pueden ver ahí me está quedando un poquito bajo, pero es el que no veo con el lado de la cámara, pero todo se arregla con la lima y pues no hay de qué tener cuidado. Aquí vamos a poner lo que viene siendo el color salmón y vamos a estar delineando la sonrisa muy bien y delineando los faldones para que no nos queden tan bajos. Aquí perdonen el desenfoque, no me di cuenta. Hasta ahorita que estoy viendo el video y lo estoy editando y este, pero más adelantito se acomoda. Bueno, solo digo yo. Ahí está. Como pueden ver aquí ya solamente vamos a pasar al siguiente dedo y vamos a colocar el color amarillo también y de igual manera vamos a hacer... No, solamente es un French, o sea, pero en tono amarillo y en tono salmón. Son unas uñas como un French, pero no es el común que es el blanco. Estas uñas la verdad son muy fáciles de hacer, muy rápidas de hacer también y así les voy a estar trayendo los videos. No sé si, bueno, si ustedes quieren déjenmelo saber aquí en los comentarios si quieren que les esté mostrando diseños fáciles de hacer pero que les muestre la aplicación de los cuatro dedos. Aquí como pueden ver ya estamos en el dedo índice que aquí vamos a poner el color salmón y de igual manera lo vamos a aplicar en el número 5 y es un French. Pues bueno, aquí le vamos a dar lo que viene siendo la altura al ancla de tensión. Esto es para que el diseño se vea bonito, se vea bonita la uña muy estética y aquí estoy aplanando, tratando de subir a los faldones y aplanando para que no se nos quede tan ancha la uña. Después de esto vamos a pasar a lo que viene siendo la encapsulada. Aquí, bueno, aquí les muestro cómo quedaron los cuatro uñas ya aplicada y ahí se me pasó y no les puse la mezcla que utilicé pero solamente le puse algunos brillitos, o sea, es una mezcla que tengo o que hice yo y solamente se la puse en la pura punta a todas las uñas, a las cuatro pero la verdad no sé qué pasó, que no lo grabé. Y aquí estamos encapsulando. Como vieron, puse una perla grandecita en área de peralte y otra más en área de cutícula, bueno, antes de llegar a la cutícula. Y estas uñas, como son muy cortas, con estas dos perlas es suficiente para darle el grosor y... y nada. Aquí vamos a pasar a encapsular también esta que de igual manera le voy a poner una perla grande en área de peralte y la vamos a difuminar hacia punta llevándola bien a los laterales y difuminándola uniformemente. Y después vamos a aplicar lo que viene siendo otra perla en área de cutícula Con la punta de nuestro pincel siempre hay que sellar la perlita de acrílico para no tener problemas de levantamiento Ahí como pueden ver les muestro que ya están todas encapsuladas y ahora ya las limé y las pulí y aquí les muestro lo que viene siendo esta pintura acrílica y el pincel que voy a estar utilizando para hacer algunos trazos que solamente son como algunos triángulos y unos cuadrados unos cuadritos Es solamente para que el diseño no se vea tan pelón y al final también le pongo lo que vienen siendo algunos subaroskis Esta uña va a quedar así y ahora esta otra lo que vamos a hacer es lo mismo hacerle otro trazo pero esta línea la vamos a llevar desde ancla de tensión hacia media punta y luego después de ahí vamos a hacer otros dos trazos vamos a formar lo que viene siendo como un triángulo y vamos a formar un cuadrito Así solamente va a quedar esa Ahora aquí les muestro la resina que yo utilizo para pegar la pedrería Una recomendación Las piedras hay que pegarlas con resina siempre Ustedes ven que yo aquí en mis videos a veces las pego con la pegosidad del gel pero es porque son uñas de práctica A una clienta siempre hay que pegárselas con resina para que les dure más sus piedritas que no se les caigan luego al siguiente día o a los dos o tres días se les empiezan a caer Siempre hay que pegarlas con resina no las adhieran con el gel Eso yo lo hago porque son uñas de práctica Bueno, aquí les muestro que le vamos a poner lo que viene siendo el gel que en esta ocasión voy a estar usando el de Fantasy Neos el que es un poco espeso o grueso pero la verdad deja un brillo muy bonito y recuerden rodear las piedritas no ponerles gel a las piedras porque pierden el brillo y el corte que traen ellas y entonces casi no van a lucir pues aquí como pueden ver les puse ya lo que viene siendo el gel y aquí les muestro el resultado Espero les haya gustado se suscriban al canal comenten, den like y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar Soy su amigo Diboneos y nos vemos a la próxima Chayito